Música Buenas tardes y bienvenidos al Polideportiva Municipal de Coín en este partido correspondiente a la tercera jornada del Campeonato de Liga de blanco a la izquierda la Unión Deportiva Coineña y de azul a su derecha Melistar partidazo el que se viene, dos equipos históricos de la categoría que se enfrentan una vez más y una gran rivalidad que hay entre estos dos equipos le habla Antonio Vera y tenemos aquí a Antonio Macías Muy buenas tardes, pues ya estamos aquí de nuevo, de nuevo con otro partido aquí en casa ya tuvimos el primero con una victoria, nos acordamos de aquello, trepidante partido 3-2 ya faltando muy poco, la semana pasada perdimos fuera en tierras murcianas 5-4 por la mínima y hoy nos hacía falta de ganar esto es un equipo rocoso, el Melistar siempre ha dado aquí bastante guerra incluso nos ha ganado, nosotros le hemos ganado allí estamos hablando de temporadas que llevamos ya en la categoría y como tú bien has dicho estos son ya partidos que llevan grandes enfrentamientos por el tiempo que llevamos en esta categoría y el año pasado nos enfrentamos en Copa del Rey también y nos eliminaron en esos penaltis fatídicos efectivamente entonces pues bueno nosotros tenemos tres puntos, estamos ahí en la zona noble, el sexto el Melistar creo que está tercero con tres puntos porque tiene un partido menos y por la diferencia de goles también está en la parte de la otra efectivamente y bueno, pues el partido se presenta de que nosotros tenemos que rascar hoy aquí intentar ganar los tres puntos, es importantísimo y yo creo que el equipo está preparado para ello Si, lo más importante es hacerse fuertes en casa, conseguir la victoria en casa siempre que se pueda e intentar perder los máximos puntos posibles fuera de casa parece que ya tenemos los cinco iniciales por parte de los dos equipos tenemos por parte de Melistar que lo tenemos aquí en este lado, tenemos a Zayt en portería tenemos al número 8 Javi Sánchez, tenemos al número 10 Vilay tenemos al número 12 que es Kiko y tenemos ahí al capitán que parece que no va a salir en el quinteto y tenemos al número 2 Pablo y por parte de la coineña pues tenemos a Gonzalo en portería tenemos a Ángel, tenemos a Dani Barrueso tenemos a Germán y tenemos a Óscar que ya parece que vuelve, no, Álex es el capitán y Óscar vuelve después de la sanción que acarrea de la temporada pasada Efectivamente, Óscar no había jugado los dos partidos estos anteriores hoy ya está ahí, está de titular y creo que tendrán más ganas que todos juntos pues ya empieza el partido ya llevaba el balón Vilay, va a la banda izquierda hacia Pablo circula de Nemo Vilay y mueve y mueve la pelota Melistar que es la que empieza sacando y la que domina estos primeros pases del encuentro abre el balón, va a la izquierda hacia Kiko Kiko hacia Vilay Vilay es el que lleva la pelota, Vilay, cuidado Germán Buena Dani, buena jugada también, muy buena jugada de Melistar ahí cogiendo la espalda pero llega la ayuda en MotoGP muy atento Sí, va Dani al suelo, corta la internada de Pablo que ya se metía en posiciones de disparo y balón para Melistar lleva la pelota allá Javi Sánchez Javi Sánchez en banda hacia Vilay circula Vilay, balón profundidad hacia Kiko Kiko, Stenay y Germán encima, recorta Germán se va Germán, cuidado con Pablo de espalda pide en falta pero bueno, creo que pierde el equilibrio va Germán monta la contra del cueña ya tenemos ahí a Ángel, Ángel le recorta se queda Germán de un agarrón los árbitros dicen que jueguen, jueguen y puertas yo creo que lo tocan por detrás pero lo tocan con el cuerpo no es con intentos de derribo ni nada pues ya circula Vilay Vilay va en profundidad, se va afuera balón para la cueineña ya está preparado ahí Ángel para sacar hay que decir que los árbitros son Torres Martínez y Cejudo Calahorro de Jaén dice los árbitros que es banda y esperemos que los árbitros pues tengan un partido plácido que sabemos que estos partidos pues son de un ritmo alto y fuerte bueno no sé si hemos dicho que hoy Salva no está Salva no está por lesión por lesión y Frank tampoco y Daniel Bala pues ha hablado hace 5 minutos con él y se está recuperando ya de la lesión no está al 100% pero me ha dicho que ya a partir de la semana que viene vuelve ya a los entrenamientos a las órdenes de Manuel Martínez y una vez que Oscar vuelve al equipo pues comienza la jugada de estrategia que está siempre sacando la espalda buena 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 jugada buena jugada intentando coger la espalda dos movimientos anteriores de ruptura y el balón va pues a la espalda de bueno a la espalda interiormente un balón al segundo palo intentando coger el jugador nuestro la espalda de la defensa que llegamos un pelín tarde pero bueno muy buena bueno pues ya vemos como Meli estar pone en punta a Kiko que es el que recibe de espalda en que encara el dispara para donde Gonzalo está ya Oscar ahí preparado es una excepción balón para arriba para Dani que ya tiene a Pablo encima ese debe ser falta no la pitan los árbitros esa me ha parecido más falta y ya encara a Bilal Bilal para Pablo Saiz para Pablo Pablo no se entiende pierde la pelota arriba Meli estar y ya se prepara de nuevo la economía para sacar vemos como Kiko es el que se coloca en punta que recibe de espalda y en el momento en el que puede darse la vuelta y encarar busca portería efectivamente como tú estás diciendo eso es una de las cosas que tiene este equipo ya circula la pelota Oscar para Dani balón para Ángel ya la pide Germán arriba balón de profundidad para Germán cuidado con esos balones Ángel creo que ha dado un balón para un enemigo un balón un poco alto y quizá un pelín fuerte no lo esperaba Germán a esa altura y a mejor estaban fuertes pero bueno ha querido iniciar la segunda jugada antes de empezar la primera y se le ha ido el balón fuera balón en profundidad para Javi Sánchez no se entienden los jugadores de Milestar y ya juega Ángel Ángel para Oscar Dani ya circula la pelota de la coineña pide movimiento Manolo Ramírez no se entienden los jugadores ya cuidado hay que tener cuidado con esa jugada Ángel 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 cuidado que está de cierre Ángel para Oscar mueve ahora la pelota la coineña Germán balón fuerte para Ángel Germán ya el corta Ángel pero no lo ven los compañeros o de nuevo para Oscar Germán y cuidado con esos balones que no se pueden mandar portero ahora Ángel para Germán Oscar de nuevo ahora es la coineña que mueve la pelota en zona defensiva balón para Ángel y ya bueno pues muy buenas rotaciones hemos mantenido el balón prácticamente un minuto o más de un minuto tocando tocando sin ello golerla y buenos movimientos sí como tú bien dices arriesgando ahí en zona de nuestro campo pero cuidado ahí pero muchas veces te interesa tocar hacia atrás un poco para abrir espacios arriba espacios arriba claro se tiraba ahora el autopase ante Ángel el balón no cuidado con esos balones gol mirá con esos balones uy ya wey valiente Dani valiente Dani yo cuando he visto el balón el defensa que no había visto al portero y digo si la toca va a gol se complica Meli está en un balón trasero no se entiende ese ahí con Pablo el balón ahí entremedia y está ahí Dani con la caña preparada y al final el balón se va fuera de banda Dani le ha faltado muy poco se ha tirado vamos ella le ha tirado abajo y porque el balón lo han despejado elevado si lo despeja en raso lo mete Dani Dani se ha tirado con tos ahí también y al final el balón va en banda para la coineña ya pide los pasos Oscar que es el que está ahí siempre pendiente de la estrategia pita los árbitros jugada de estrategia balón profundo cuidado balón para Gonzalo cuidado Gonzalo no se puede relajar no se entiende ahora Gonzalo a la jugada con Ángel y ya saca Saif Saif ya tenemos ahí a Bilal circulando el balón cuidado con el número 11 Laure Laure para Javi Sánchez tiene delante Germán cuidado Laure Pablo y balón para cuidado ahí ahora es la ministra ahora quien mueve circulaba la protesta Javi Sánchez va a hablar en profundidad para Laure y ya saca ministra pie de los pasos jugada de estrategia cuidado ese golpeo falta falta de Germán parece que al final hace más parece que mete un poco el pie hace más para tirarse Bilal un poco por supuesto en el momento que ha visto el obstáculo pues incluso puede ser yo no me he dado cuenta puede ser que casi lo busque más que otra cosa porque el balón se le va a largo saca la falta ya está ahí cuidado Berroso que sabemos la calidad que tiene este jugador cuidado esa falta cuidado cuidado Kiko palón al palo bueno una acción de cara a gol muy buena de Melistar que en uno de esos golpeos el balón va al palo hemos tenido ahí un pelín de suerte hay que defender un pelín mejor ya está en el campo uno de los mejores jugadores de Milestar uno de los históricos de la categoría que es Barroso balón para Dani Dani cuidado ya tiene delante a ella Laure Laure para Ángel balón para Ángel Dani eso debería ser falta acumulativa balón para Oscar y la pita de los árbitros efectivamente balón para Asís Asís para Barroso ya circula Barroso delante el mambo balón en profundidad para Kiko se revuelve Kiko no encuentra nadie eso debería ser falta la tira de los árbitros fuera parece un bocadillo la rodilla de Germán contra el muslo del jugador de Melistar sí pero bueno parece que se ha recuperado pronto si llega el típico bocadillo ese no se levanta del suelo tan rápido ya te lo digo yo ese segundito que llega tarde y con la pierna le da en el músculo y hace más por tirarse que por sí lo que ha sentido es el golpe nada más eso no lo han dado el típico bocadillo si no ese no se levanta así vamos fijo devuelve la pelota Manolito balón para Melistar ya circula la pelota Barroso balón así se va en profundidad cuidado Gonzalo con esa salida ya circula Melistar balón para Siss así para Barroso Barroso para Sainz cuidado Barroso de nuevo da roba Dani vamos Manolito Manolito para Germán ya circula la pelota Oscar Oscar de nuevo para Germán en posiciones de nuestro campo cuidado muy cerca de nuestro área Manolito balón para en profundidad para Dani vamos Dani gírate falta y de tarjeta para mí falta de Laure que sería la segunda mira 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 tarjeta amarilla para Laure y de tarjeta porque es que arrastra arrebaña como le quiero decir la pierna de Dani va abajo con todo amarilla para Laure minuto cinco de esta primera parte si no no es una falta espectacular pero es una falta de tarjeta muy bien vista por los árbitros Dani va a girarse le golpea fuerte abajo derriba a Dani y ya está preparado ahí Oscar con la estrategia para para efectuarla no están contando los árbitros de la falta parece yo tengo apuntada dos de ellos una de nosotros no perdón dos de ellos y dos de nosotros Hermesa pasa que no la sube al marcador electrónico yo estamos llevando hoy la cuenta aquí y ya está preparado Oscar que sabemos la efectividad que tiene con los lanzamientos de falta cuidado se va muy alto ese balón y ya se ha pasado tenemos por parte de la coineña tenemos en pista a Manolito Germán Dani y Kiko y en portería Gonzalo y ya robaba ahí Kiko balón para el número tres Asís cuidado roba Dani se le va ese balón fuera y ya saca Barroso Asís Asís para Barroso balón en profundidad para Asís que controla pero no consigue bajar ese balón balón para Dani Dani no encuentra nadie balón para Gonzalo Gonzalo balón arriba cuidado esos balones eso es falta de Manolito si te da en la cara no te levantas si te da en la cara si te da en la cara no te levantas jamás no te levantas así de rápido en la cara no lo ha dado seguro que es falta sí pero en la cara no lo ha dado Fio balón para Barroso Barroso para Asís balón para Laure Barroso de nuevo en profundidad para Kiko está bien protegido ahí por Germán balón para Dani Dani para Kiko ya le pedí a la paralela Dani que no se entera balón para Dani en profundidad para Kiko cuidado Kiko hay que bajar a defender sí wow wow balón cortado perfectamente por Dani y se quejan en todas un rocecito un no sé qué a ver las que son faltas son faltas esas que se le han hecho Barroso pero es que ha levantado la pierna y ha gritado pero es que ni la han tocado y esa de Dani pues tres cuartos lo mismo corta el balón y ya está cuidado Barroso frente a Dani dispara Barroso roba la pelota de nuevo dispara se va el balón fuera ya se va Gonzalo y ya tenemos a Dani Pérez en pista balón para Germán Manolito en banda ya está en profundidad Kiko Germán Dani Pérez Dani Pérez que quiere encarar Barroso balón atrás para Germán Germán para Kiko encara Kiko no se encuentra ahí con Dani Pérez balón para Cis así Barroso ya tiene delante Manolito cuidado con esa falta que ya hayamos cuatro balón para Laure balón para nuevo para Cis así para Barroso cuidado Barroso vamos Dani eso no es falta cuidado Dani ya se ha fundido Dani hay que tener cuidado Dani para Cis ya protege Barroso balón para Meli Stark bien 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 hay que ver Dani tiene que jugar un poquito menos revolucionado Dani Pérez sí Dani Pérez ha intentado buscar a alguien no ha encontrado a nadie se ha visto en un pozo quería hacerlo solo tenía que buscar levantar rápido la cabeza y tener un compañero para soltarla rápido así individualmente golpea puertas pero perderla no tiene a darle de robar ahora los dos Dani ahí bien en defensa los dos falta pues yo en la tercera falta que tengo apuntado para ello el Mesa no está apuntando a la falta que claro a ver si la estuvieron subiendo aquí el marcado pues nosotros la estamos llevando pero igual hay alguna que se nos puede quedar porque el árbitro o no la ha interpretado o nosotros le hemos apuntado además o se nos ha pasado Manolito Manolito para Germán no tiene Germán nadie manda derecha balón para Kiko hace la pared la encuentra encuentra a Manolito busca no tiene a nadie delante todos detrás cuidado esa balón pega a Manolito y se va afuera sí buena acción de Kiko intentando para ir con Manolito que después ya al quedarse Manolito ahí en medio estaba rodeado de mucho mucho contrincante entonces poco pudo ser ya roba la pelota hacia arriba y ya sería balón para la coineña pues el partido es como lo esperábamos rocoso sin ninguna ocasión así clara de peligro exacto ocasión por más clara bueno sacada en el palo que ha dado molista y después la que supuestamente se ha presionado muy bien el portero Dani Barruezo y por ahí un poco más un poco más pues balón para Asís así ya tiene ahí a Dani Pérez que casi roba cuidado que se va por el centro cuidado esos balones ya roba Kiko balón para Dani Pérez cuidado ya roba de nuevo Melistar bien Kiko al suelo cuidado para donde Gonzalo hay que complicarse esos balones esos balones tiene que ir fuera balón fuera no se complica Dani Pérez y se da puerta si ahí cuando los balones se quedan entre medio balones que que van a un compañero y el rebote te llega no te llega bien que es lo que ha habido hay que tener mucho cuidado con él en esos balones porque se le puede quedar al rival y nos puede hacer mucho daño pero hay que gastar cuidado y ante la duda pues balón arriba fuera pues ya circula Javi Sánchez para Asís balón en profundidad para Kiko que está ahí en punta Kiko recibe Donoso cuidado golpeaba puerta el número 9 Elías pero está bien Germán en defensa y ya sacará Melistar dice ya sacará Melistar golpeará Bilal cuidado en banda izquierda para Kiko ya tiene delante Manolito Bilal ahí está Pablo Bilal de nuevo tenemos ahí a Javi Sánchez Javi Sánchez el que circula de pelota para Kiko cuidado balón en profundidad para Elías Elías ahí delante Germán balón para Gonzalo no hay nadie arriba ya circula Manolito pide el balón en profundidad Kiko no en pie prefiere jugar no es mejor es mejor tenemos que tener intensidad pero la justa y necesaria poner intensidad cuando hay que ponerla exactamente porque si ellos van muy intensos van muy rápido tienen movimiento de balón la verdad son muy fluidos pero si nosotros intentamos hacer eso estamos preparados para hacer eso entonces nosotros tenemos que darle intensidad pues en defensa cuando ellos tienen el balón cuando lo tenemos nosotros independientemente de quienes estén en el campo pues les daremos más fluidez menos fluidez pues ya circula Manolito Manolito para Zepi Zepi Manolito Manolito Oscar Oscar para Ángel Ángel ya tiene en cara vamos Ángel en cara que esto es especialidad Ángel en cara encuentra Zepi wow wow golpea Oscar buena 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 buen balón de Ángel el golpeo de Zepi no era malo la para el portero el balón y el rechace le cae el balón a Oscar que golpea de nuevo a portería y se va fuera por poco pues ya circula Javi Sánchez tiene en banda izquierda Bilail Bilail abre en banda para Pablo tenemos a Pablo ahí circunda la pelota para Javi Sánchez de nuevo cuidado Elía que está solo en punta cuidado Dani no se va de Dani y roba la pelota Manolito cuidado Manolito esos balones bueno se ha hecho un autopace que cuando él ha visto allí el balón dije pues me lo ha llevado cuidado esos balones ese balón es para la coineña cuidado hay que tener los árbitros primero han dicho que es para el balón para la coineña y luego que es para Melistar balón para Pablo Pablo en profundidad para no se entera con un Kiko y ya tiene la pelota de nuevo la coineña llevamos 10 minutos de partido vamos 0-0 estamos viendo un partido intenso pero un partido bonito efectivamente yo creo que la pausa este partido se la tenemos que poner nosotros pero con cabeza lo que estamos haciendo ahora nosotros nos gusta más el movimiento táctico en el campo como ese casi minuto que ya hemos comentado que estuvimos tocando pues eso porque Melistar va mucho más rápido si Melistar busca siempre pero un juego más profundo al jugador que esté de vivo va a buscar la segunda jugada suelen ir más directo más directo hacia la portería nosotros vamos no pausado sino tocando, tocando, tocando y viendo la posibilidad cuando hay hueco como ese de Ángel que a Cepi que es lo bueno tú tocas y que ya llegará la posibilidad esa de meter bueno, por lo menos la manera que a mí también me gusta de jugar y de transmitir toca, toca con movimiento un movimiento siempre sin balón y siempre verán un espacio a la espalda o una clara en banda ya saca la del córnea Oscar balón para Cepi se echa el cuerpo para atrás dispara arriba balón para Melistar ya marca jugada Sait Sait abre en banda para el jugador de Melistar tenemos ahí a Kiko Kiko con Laure se va a usar afuera y ya hay un cambio de bompista ya saca Ale Ale para Oscar Oscar con Ángel circula la botella Ángel cuidado esos balones cuidado esos balones balón para Alex Oscar de nuevo con Alex cuidado esos balones balón para la coineña Oscar Oscar balón en profundidad para Alex que la buscaba no se termina de entender y ya tiene la pelota Bilal Bilal cuidado con el tiene Oscar delante Ángel roba balón para Cepi cuidado esos balones ya protege la pelota Oscar la presión de Melistar ya es muy muy alta es muy alta nos cuesta tenemos que intentar de sacar balón o tener un referente arriba muchas veces ahora está Alex pero la mitad de las veces Germán el referente arriba y la verdad que te echa balones abajo ayuda mucho a sacar este tipo de acciones y de balones jugada en salida de Melistar que toca Alex para desviar a córner si es ahora Melistar quien hace la presión arriba sabiendo que en cierto momento nos cuesta sacar la pelota pero no terminan donde se presionó un robo de balón para una clara ocasión de gol ya saca el córner Melistar balón para Is era el jugador número 11 Laure quien golpeaba ahí de volea y el balón se va afuera y ya sabe Gonzalo Oscar ya circula la pelota Ángel Ángel para Oscar que se van que se van profundidad que roba Javi Sánchez manda el balón arriba para no complicarse y ya sacará la coveneña Alex balón para Oscar ya está preparado de manda cuidado para Gonzalo Gonzalo arriba para Ángel cuidado sí bueno es un balón que bueno tenemos que sacar un poco forzado con la labor de Gonzalo y ya cuando Gonzalo intenta golpear lo tiene muy encima y casi le da con la puntera con efecto hacia afuera del campo pues Vilay Vilay es el que avanza la coveneña decide no presionar se encierra atrás wow como nos hemos hundido nos hemos ido hundiendo 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 para atrás y nadie le entra a Vilay pues gol de Milestar circulaba el balón Vilay por el centro la coveneña en vez de ir a presionar ha ido reculando reculando atrás no nos podemos hundir en defensa y en el momento en el que ha visto hueco ha disparado a puerta Gonzalo cuando ha ido reaccionar la tenía encima y 0-1 para Milestar no se puede hundir una defensa no se puede hundir tanto y menos con un equipo de este hay que jugarle en medio campo no estamos yendo para atrás para atrás algunos no sabemos ni en qué situación estamos o puesto joder hay que salirle un tío del balón pero eso es de de infantil balón para Alex vale balón de profundidad hay que recibe ese balón Ángel roba Barroso Barroso por el centro cuidado Barroso por el centro Oscar al suelo pedazo de corte de Oscar sí 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 pedazo de corte de balón de Oscar en la acción anterior que venían 3 para 2 jugando es del tipo pues falta de Barroso que la ponemos por aquí yo tengo apunta que es la cuarta y los árbitros parece que no están apuntando la falta del marcador veremos a ver cuando llegue la quinta qué es lo que pasa efectivamente yo hombre me imagino que los los delegados o segundo entrenadores de cada equipo los para Cepi llevan la falta bien pero claro nosotros hombre desde aquí desde la retransmisión nos gustaría también saberla para saber si estamos nosotros a una ellos a una caño de Cepi que le sale y cuando va a disparar a puerta el rechace le toca a él y sería balón para Militar balón en punta para Donoso Donoso ya roba Ángel Ángel delante Donoso cuidado Donoso como presiona córner hay que tener mucho cuidado con con Barroso que es uno de los grandes jugadores de la categoría hay que tener cuidado con él ya saca el córner a Barroso cuidado con esos empujones cuatro segundos no había movimiento ha preferido no sacar han tenido movimiento pero al no verla clara el jugador ni la ha sacado no ha arriesgado eso es de veterano también meter un balón ahí a la aventura mejor hacer eso pues balón para Ángel cuidado cuidado otro balón perdido ya su desfilaje balón solo para Álex balón para Ángel Cepi Cepi para Álex Álex pega arriba no se termina de encontrar Álex con el campo y balón para Malistar en banda ya está preparado ahí Barroso para sacar Barroso ya circula la pelota en banda balón para Filay Filay para Barroso Kiko tiene delante Adani presiona Adani eso no es falta dice los árbitros que no balón para la coineña bueno pues sigue el marcado 0-0 a falta de 6-42 para los que se incorporen en estos momentos es un partido muy intenso pero va todavía 0-0 eso eso va 0-0 mucho cuidado balón para Germán Cepi Cepi para Álex Álex va 0-1 pero los árbitros parece que no se han dado cuenta de poner subir el gol al marcador en el marcador no he subido nada parece que funciona nada más lo que es el tiempo pues pues ya saca ya sacará el cone Miristar ya están preparados los jugadores ahí para golpeo hay que tener cuidado con esos bloqueos ese balón se va ahí fuera balón para coineña ya saca Germán Germán para Cepi baja el balón Cepi ya tiene adelante Adani para hacer la pared roba ha tocado dice los árbitros que ha tocado Dani y balón para Melieta vale el gol parece que ya subió al marcador ya se han dado cuenta balón para ya vamos logrando algo Asís para Filay ya presiona Germán ya presiona Germán roba Cepi vamos Cepi el balón golpea en Cepi el despeje de Barroso y ya saca Barroso Barroso tiene a Kiko en punta que no lo encuentra balón para Asís para ya roba al mar y al final el balón se lo queda eso falta sí pues falta de Dani Barroso y tarjeta y tarjeta también pues amarilla para Dani que sería la primera de nuestros jugadores a falta de seis minutos para que acabe el encuentro llevaríamos nosotros cuatro faltas tengo punta yo balón para Barroso Barroso ya tiene adelante de su esposo balón para Kiko Kiko encuentra Dani balón para Gonzalo Gonzalo balón en profundidad para Jesús ahí no consigue bajarla y ese balón es saque de puerta balón para Barroso Barroso ya cortaba Jesús ay que no se termina ahí de presionar balón que mandaba Pablo fuera y ya saca Jesús Jesús pide los pasos dice que está a distancia balón para Dani Dani para Oscar Oscar pide a los jugadores que se muevan Jesús para Dani Dani vale en profundidad para Jesús ahí se adelanta Pablo cuidado ahora la contra balón para Kiko Kiko se para balón para Jesús roba Jesús y mantiene a Jesús balón para Coineña venga vamos a ver si tiempo de Manolo tiempo muerto en pista de Manolo Ramírez para un poco dar instrucciones a los jugadores en estos 5 minutos 10 segundos que faltan de este primer tiempo y ver a ver qué qué es lo que está pasando con el con el marcador ya se acerca el conseje a a mirarlo con el tema de las faltas y eso bueno vamos perdiendo 0-1 parece un poco para mí un pelín excesivo bueno el resultado de 0-1 es cortísimo pero que que por lo que hemos visto quizás ellos hayan batallado un poco más la portería nuestra no con acciones clarísimas de peligro de mucho peligro pero quizás hayan insistido un poco más que nosotros nosotros a ver el tiro es de Cepi la presión está al principio después algún que otro disparo que se nos ha ido alto en fin nosotros con claridad y entre los tres palos a ver un poco escasito esta gente es que defiende muy bien yo no conté ninguno entre los tres palos y la ocasión que ha tenido Meli está entre los tres palos que ha sido el disparo de de Vilay desde la frontal pues antes ha sido gol hubo una parada de Gonzalo que fue arriba fue un poco escorrado allí por por la parte izquierda pero fácil bueno fácil para Gonzalo y el tiro al palo tampoco ellos a ver pero bueno esto se tenía que decantar y en un error que para mí ha sido un error en defensa si ha sido más error nuestro que acierto de ellos el acierto lo han tenido porque le ha ajustado el palo y Gonzalo no lo ha visto cuando porque incluso nuestro jugador creo que tapaba a Gonzalo cuando ha visto el balón el balón estaba entrando si pues ya robaba la brota ahí Oscar cuidado eso debe ser falta falta de Oscar eso sí pues es la quinta ya que según mis cuentas es la quinta y parece que los árbitros pues no se han dado cuenta bueno y hay que tener cuidado de esas cosas porque como marquen la sexta si no anuncian la quinta puede ser un problema pero grande pues ahí no anuncian nada pues a ver lo que pasa ya dispara el jugador de bienestar el balón que se para Gonzalo se lo queda Germán balón para Oscar arriba ya mira Dani en la pelota ya presiona Dani segundo balón que va atrás desde Kiko a Zay y segunda ocasión que casi da ni marca es que yo este portero es que no le estamos tirando no 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 se le ha tirado la verdad te lo digo este portero yo lo quisiera ver en acciones de paradas y en unos contra unos historias de estas y sobre todo jugando con los pies porque las dos acciones que ha tenido que hacer para los pies disparado claro no se le está disparando pues no lo sabemos no no con los pies ya vemos que no es que no es su fuerte ya saca Zay ya se coloca arriba Kiko Kiko balón para Zay eso falta eso falta y casi tarjeta vamos a ver vamos a ver si le saca no va a sacar tarjeta porque ha sido para Zay y es la segunda de Zay y y y yo tengo apuntado que es la quinta de ellos yo creo que el delegado nuestro se lo está diciendo así que Juan lo tengo por aquí apuntado Juan Pacheco Juan Pacheco pues creo que se lo está diciendo pero es que no sé si eso no funciona es muy raro yo tengo apuntado que es quinta falta yo creo que es la quinta pero los árbitros dicen que no que son cuatro y ya está preparado ahí Oscar para para sacar Oscar Oscar dispara portería Oscar parada de Asís mira por arriba la coge si ya sabemos la envergadura que tiene que tiene Asís y ya parece que está preparando ahí el cartelón de las cinco faltas pero vamos a ver lo que pasa ya saca Oscar Oscar cuidado Oscar el tiempo pone de nuevo pues no se enteran los árbitros con la falta ya saca Oscar de nuevo Oscar ya marca jugada está Germán con el tiro exterior preparado salen dos jugadores balón para Jesús Jesús para Dani mano clara yo la he visto por lo menos quien el codo la ha dado pero los árbitros pues habrán entendido que a lo mejor se estaba protegiendo que estaba en sitio natural bueno balón para la coineña no se enteran los jugadores balón para Gonzalo no nos complicamos balón para Uquidad ya protege ahí Oscar Oscar con Asís balón para Dani Dani entre dos entre tres balón para Asís y ya recupera a Melissa balón arriba ya protege Germán balón para la coineña balón para Germán ya circula la pelota Germán Oscar Oscar ya busca el movimiento de jugadores no encuentra cuidado Germán Germán para Jesús Jesús para Oscar hay que tener cuidado con esos balones cuidado Oscar 2-0 2-0-2 yo creo bueno ha sido que le he montecado el balón ahí ese fallo de Oscar pero bueno igual no tenía apoyo suficiente ni directo como para mandarla pero bueno los dos goles para mí son dos errores fallos defensivos claro los dos los dos goles no es que haya hecho méritos para Meliester para ir 0-2 pero nosotros sí hemos hecho de méritos para ir para ir perdiendo 0-2 cuidado con el control eso que hemos tenido Germán para Jesús ya tiene a Jesús ahí recortando en banda balón para Germán para Oscar Oscar tiene adelante en su esposo ese balón es para Meliester pues faltan 3 minutos 33 segundos y vamos 0-2 el contador de falta no lo sabemos pero por lo que yo tengo apuntado 5 a 5 y ya circula la pelota Barroso Barroso va a ver balón en profundidad así intentaba más de un balón en profundidad pega en las columnas de arriba balón para Germán Oscar ya pide profundidad balón para Jesús no ha salido Arby balón para Barroso Barroso juega con Javi Sánchez con Laure balón en profundidad para el jugador que está jugando haciendo las acciones de pivo balón para Javi Sánchez Javi Sánchez recorta se retuerce de dolor Javi Sánchez creo que ha sido más el retorcer que la falta para Germán y Germán que recibe a Amarilla a falta de 3 minutos para que acabe este primer tiempo y yo ya tengo apuntada más de 6 faltas el de la mesa yo no sé cómo llevo a ver esto pero bueno nosotros por la falta que se han pitado a no ser que hayan pitado 2 o 3 en directa que no creo porque que no creo porque ha sido todas faltas indirectas son faltas que se le echa doble al portero mal saque mal saque juego peligroso también muchas veces se pita en directo pero a lo mejor una de las nuestras que fue a Barroso con la pierna levantada fue indirecta puede ser pero yo no he visto a los árbitros con la mano levantada para evitar la indirecta veremos a ver ahora bueno qué es lo que ha pasado porque es que no está subiendo ninguna ya saca la falta Meli estar va a la en profundidad para Barroso para donde Gonzalo Gonzalo otra vez arriba cuidado se queda el balón Gonzalo pone a parada para donde Gonzalo prácticamente el jugador a puerta vacía desde el suelo la rebaña y se queda con ella pues no se entendía ahora con el Pacón con Kiko para ese pase en profundidad robar la pelota ya Meli estar y roba la pelota Kiko avanza Kiko avanza Manda Kiko eso es penalti golazo 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 de Kiko 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 roba el balón de manda izquierda en cara a su jugador se va en carrera el jugador hace penalti pero Kiko antes de caerse golpea con pierna izquierda la portería manda el balón a la escuadra y coloca el 1-2 en el marcador golazo de Kiko ya circula la pelota Meli estar parece que se ha hecho daño ahí Barroso al golpear cuidado que hay que tener cuidado con Barroso que parece que se ha hecho daño en la rodilla ahí al sacar la pelota sí y creo que que necesita el cambio efectivamente sí va a ser cambiado bueno pues nos hemos quedado con ese golazo de Kiko en esa jugada individual qué golazo con la pierna izquierda prácticamente con la misma escuadra impresionante impresionante pues ya parece que ha salido Barroso del campo y va a devolver la pelota a Ángel y sacará después Tasis pues primer gol de Kiko en segunda vez efectivamente balón para Meli estar ya juega de pivo ahí Roba Germán muy listo balón muy muy bueno al segundo palo pero entre disparo y balón al segundo palo que estaba ahí centro Chub Dani con la caña preparada balón para Javi Sánchez Javi Sánchez de nuevo busca un compañero que encuentra en la pared balón para Laure Javi Sánchez ya presiona ahí la coineña que parece que se ha despertado para Kiko Kiko ya tiene adelante Germán Germán para Vila Vila tiene adelante Ángel Roba Ángel que bien Ángel cuidado Cuidado Dani Ah Dani hay que llegar Cuidado Cuidado Javi que mala fuerte Madre Joder Joder Balón que teníamos que hacer claro Dios Bueno venga Falta de 1'48 Falta de 1'48 para que acabe este primer tiempo no se termina de entender la salida de balón con un ritmo de juego muy precipitado en nuestra parte del campo Ya te he dicho yo que nosotros la intensidad en defensa pero una vez que recuperamos el balón tenemos que tener mucha claridad arriba porque como tengamos que salir tocando amigo nos dejamos el balón atrás corremos más que el balón algunas veces y Dani perde la pelota y el laure el que marca el 1'3 en el marcador pues ya circula la pelota coineña balón para Ángel Germán ya circula por el centro Dani cuidado Kiko Germán no lo ve claro Germán Kiko Kiko para Dani Dani por el centro cuidado esos balones Germán balón en banda para Kiko ya en cara Kiko balón buena 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 dirección llevar el balón que pasa que el defender estaba muy bien colocado buscaba que a Dani en el segundo palo cuidado la contra cuidado Gonzalo bien Gonzalo evita Gonzalo que salga el córner y balón para Kiko Germán Germán para Dani ya busca ya pide la pelota Kiko no se termina de encontrar Kiko Kiko ya en cara de nuevo cuidado con Kiko que sabemos la calidad que tiene el balón en los pies Ángel otro jugador de gran calidad con el balón en los pies en cara busca el segundo palo buena 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 parece que es el final de la segunda parte todavía queda la segunda parte y a falta de 40 segundos está poco súper intenso perdemos 1-3 es decir dos regalitos y un despiste que ha habido ahí en fin estamos muy metidos en metidos en el partido con el con el 1-2 ese que le ha metido Kiko y el 3 creo que nos va a apartar un minutillo más de la segunda de la primera parte balón para Ángel ya circula Ángel lo anda eso encuentra con Kiko que bien Kiko ya circula la pelota la contra con Estad y tiempo muerto en pista por parte de Meli Estad falta de Germán de Germán tengo apuntado yo que es la tercera del solo lo que no sabemos si ahora ha pitado juego peligroso o que es lo que ha pitado esta creo que ha pitado falta porque de momento ya ha subido al marcador a la quinta y aparte porque yo bajo vamos nada hay que tener mucho cuidado que a falta de 27 segundos esta gente van a intentar hacer alguna jugada para finalizar la primera parte como terminación de la primera parte incluso creo que van a agotar la posición e intentar o meter un gol o no perderla sacar a lo mejor algún balón parado como deseaba o la sexta falta hacer un aclarado para uno contra uno sabemos que Rafita es el experto en la jugada de estrategia en este tipo de situaciones y bueno pues ya ha subido la quinta falta al marcador aunque aquí en el electrónico pues no está apuntado pero ya tenemos allí el cartelón de las cinco faltas está preparado Barroso al disparo también tenemos a Javi Sánchez está Avila en banda y tenemos creo que a Elías es el que está en punta jugada de estrategia es Barroso el que va a golpear cuidado bien bien defendido ya estaba ahí bien la acción situada en defensa deja que pase el tiempo balón para Barroso Barroso ya cortaba ahí la pelota Dani y es Meliestal quien va a agotar los 16 segundos de posición que queda balón para Barroso en banda para Bilal Bilal pide a los compañeros que se muevan Barroso Barroso para Javi Sánchez para Kiko de nuevo balón Barroso agota la posición Meliestal que dispara la puerta fin de la primera parte 1-3 en el marcador y un partido difícil y un partido difícil que se nos presenta en la segunda parte bueno en la segunda parte nosotros la primera tampoco hemos estado tan mal para mí los errores ahí atrás son los que han sido clave por lo demás hemos tenido empuje presión algunos chispasos le hemos dejado a ellos muchas acciones pero bueno por lo demás el equipo no está mal que sigue cuando te encaja un par de goles así y demás pues te echa los brazos abajo pero bueno yo creo que le podemos hacer algo a esta gente todavía pues vamos a ver cómo se presenta la segunda parte nos vemos ahora ahora